¡Hola a todos! Vamos a continuar con The West of the View. En el anterior capítulo ya nos contaron bastante cosas, pero tranquilos, que aún tenemos cosas interesantes sobre el juego para rato. Es más, este juego tiene más giros argumentales que una telenovela. Es más, la telenovela que echan por la tarde, no, no, no es nada comparado con los giros que tiene este juego. Ya veréis lo que sucede, a pesar de que estamos en el día 6. ¿Dónde? De nuevo en el cruce. ¿Qué es esto? ¿Un nuevo pin? ¿De dónde ha salido? Parece un pin de jugador. No sirve para escanear. Mmm, qué raro. ¿Dónde está la acosadora? Juno, ¿dónde estás? Vale, lo dejo ya. Creo que aún no se ha despertado. ¿Iban a salir el grandullón? ¿Estoy muerto de verdad? Ni siquiera puedo recordarlo. Porque salvo mi nombre. No recuerdo nada antes de despertarme del día 1. ¿Qué dijo el señor Hanekoma? Bueno, Neku tiene amnesia, ya lo hablamos al principio, así que es normal que no se acuerde. Prestad atención. Esta sibuya no es vuestra sibuya real, es la sibuya del compositor. Que los reapers usan para jugar a su juego. En ningún momento la gente podrá veros ni oíros. Y desde luego no van a ayudaros. Vuestro compañero es el único que os puede ayudar a mantenernos comida. Somos básicamente invisibles. Solo aquellas personas dentro del juego pueden veros. Entonces, los jugadores, los reapers y tú. Exacto. ¿Y qué hago yo metido en este estúpido juego? Todos los jugadores vienen del MR al SM por la misma razón. Y cada uno debe entregar lo que tiene más valor para ellos como cuota de entrada. ¿Lo que tiene más valor para nosotros? ¿Podemos recuperarlo? Si ganas. ¿Y si no ganamos? Perderás tu cuota de entrada para siempre y... Bueno, dejarás de existir. Pues está todo explicado. Tenemos que salir de este juego para sobrevivir. Una sibuya aparte es solo para el juego. Y todos los jugadores vienen por la misma razón. ¿La muerte? ¿Así que estoy muerto y la acosadora también? ¿Y somos parte de un concurso cuyo premio es volver a la vida? ¿Cómo me mataron? Te entregué como entrada. Y todo lo sabemos en el próximo capítulo. ¡Maldita sea! ¡No recuerdo nada! La maldición... La misión. Y voy a decir la maldición. Domina las miradas del cruce a las tres en punto. Tenéis 180 minutos. Falla y serás borrado los reapers. ¡Qué majos! Vale. Ya me acuerdo que había que hacer. El pin que os dieron al principio es importante para pasarse esta misión. Esta misión es extraña. Ahora estoy en mitad del cruce. Pero... ¿Qué miradas? La de la gente. ¡Maldita sea! No se lo bastante distribuya para entenderlo. ¿Cuándo se va a despertar? ¡Eh! ¡Dormilona! ¡Tenemos una misión! ¿Qué entiendes de esto? Domina las miradas. Ni idea. ¡Guau! Gracias por romperte el coco pensando. ¿Qué le pasa? Bueno, a ver. Vuelve a mirar. Quizás hay alguna pista escondida. ¿El cruce de las tres en punto? Estará previsto que ocurra algo. O nosotros tenemos que hacer que ocurra. Investiguemos qué significa esta misión. Bueno, pues hoy sí que iba a estar un poquito en plan deprimida. Ya entenderéis el porqué y todo eso. Bueno, vamos a cotillar por aquí. Vale, pues... Parece que no hay nada por aquí. No me acuerdo muy bien lo que había que hacer. Pero había que buscar a alguien. O sea, había que buscar a nuestro amigo Makoto. Que vendía pins, quiero recordar. Pero no sé dónde anda. Makoto, ¿dónde estás? Te ando buscando. Quieres ser tu amiga. Bueno, amigo. Bueno, y amiga, que estás aquí también. Bueno, mira, aquí está uno de la capucha roja. Como un rayo caído del cielo. Es la hora de la entrevista Reaper. Allá vamos. Pregunta uno. ¿Cuál de esas tiendas está en el edificio 104? ¡Ah, coño! Había que memorizar las... O sea, era tipo test esto. Y tú tenías que ir contestándolas. Y si contestabas bien, pues te la hagan pasar. ¿Qué muestra el cartel del centro comercial de Shibu? Estoy contestando el Tuntún porque no me acuerdo. Pregunta tres. Vigaragana, el número dos, es el informe de ruidos. La mayoría conoce como ruido... El ruido ranzu... ¿Qué es el ataque que suele utilizar? Burbujas. Bien, aquí están los resultados. La entrevista Reaper, la edición 1, el examen ha sido fallado. Seguro. Vale. Pues vamos a mirar las cosas que nos mandan a mirar. Para empezar tenemos que mirar qué tiendas tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí y... Ropa de los 70. A ver, no. BB, Will Boar, Mousse... Vale, está tienda de doga. Perfecto. Ahí hay un vestido, aunque no creo que esta sea la tienda a lo que se refieren. Vamos a mirar los ruidos. Y vamos a ver qué puñetazo tiene la rana azul. El truco para vencer... ¿No me dice qué ataque tiene? Pues parece que no. Esta rana está en ruidos de otra zona. El truco para vencer a las burbujas... Vale. Sí, vale. Burbujas. Burbujas es lo que lanzan. Perfecto. Pues ya está. Epa, no quería entrar. Voy a mirar por abajo. Es que no estoy segura si era un vestido... Es que siempre fallaba esa pregunta. Aunque creo que... Es que por aquí también se podía ir. Y mira, ahí ya está Makoto. Ahora vamos a hablar con Makoto, que es nuestro amigo. Bueno, aquí había unos zapatos. Quiero recordar que era esto... El centro comer... No, no me acuerdo bien. Lo que teníamos que contestar cuando nos preguntan que había de anuncio. Vale, vamos a empezar. Pues allá vamos. Pregunta 1. ¿Cuál es la tienda...? Vale. ¿Qué tienda estaba? Pues era tienda de doga. Vale. Pregunta 2. ¿Qué muestra el cartel del centro comercial de Shibu? Un collar, unos zapatos con tacones. Bien, bien. Pregunta 3. Pues la rana era... ¿Qué ataque suele utilizar? Burbujas. Y... Se supone que ahora debimos de contestarlas todas bien. El examen ha sido... ¡Aprobado! ¡Toma ya! ¡Has aprobado el examen! ¡Oh, felicidades! Sabía que llegaría algo. Pero recuerda, tal vez tú olvides a la entrevista. Pero te aseguro que ella no te olvidará. ¡Volveremos a vernos! ¡Hasta luego! ¡Qué majo! Si los rippers de capucha roja son majísimos, la verdad. Bueno, pues ahora tenemos que hablar con Makoto. Se acabó. ¿Qué murmura es el tío? Siento como el tiempo se me acaba. Tres horas más. Y de patitas en la calle. Adiós, Makoto. ¡Eh! Pobre Makoto. Aunque de pena no me das nada de pena. ¿Tres horas más? Es mediodía y en tres horas se darán las tres. Oye, creo que este tío es la clave. Pero, ¿vas a decir algo? ¿Por qué estás tan callada hoy? Pues sí, esto... Escaneemos... Escaneemos... Vale, lo que sea. Es que no soy capaz de pronunciar ciertas palabras. ¿Dónde está Makoto? A ver... Si la gente se deja de poner de por medio, puedo escanear al señor Makoto. ¿Tres horas? El jefe ha perdido la cabeza. Desperdiciando el dinero en la Q floor. El anuncio solo duró unos pocos segundos. No es suficiente para llamar la atención. Vale, el anuncio tiene que ver con los pins. Llamar la atención. ¡Eso es! ¡Eh! ¡Esta debe ser la nuestra misión! ¿Tú crees? Piensa en ello. El tiempo coincide. Tres horas. No, tres. Y llamar la atención es lo mismo que las miradas. ¿Pero qué es la Q floor? Neku, arriba. La pantalla es... La pantalla es esa de la Q floor. ¿La de los dos anuncios? ¡Ahora lo estoy pillando! Dominar las miradas del cruce significa... Hacer que la gente vea el anuncio de ese tipo, ¿no? Eso parece. Eso nunca ocurrirá. Cuando la gente cruza lo normal, es que mire al frente o a sus pies. Entonces tenemos que hacer que miren arriba. Tienen que ver... Tienen que ver el anuncio. ¿De qué crees que va el anuncio? Como si lo supiera. Quizás él pueda decirnos algo sobre el tema. Pues vamos a seguir... Hablando con el señor Makoto. Se acabó. Estoy condenado. Atrapado por los escombros de mi propia vida. Genial. Los ruidos lo tienen atrapado. Ya sabes lo que significa. Pues vamos a matar ruidos. Ojalá se pudiera hacer esto en la vida real. Bueno, tengo que ver con este chiquitín si es que soy capaz de darle. Perfecto, pues le di. No creo que nos lleve a mucho derrotarlo. No cambié todavía los pies. Bueno, tampoco es que hice nada. No pude entrenar debido a que cuando hay un capítulo y tal. O sea, cuando se acaba un capítulo. No puedo entrenar debido a que hay historia y tal. Y no me voy a saltar la historia por entrenar porque sería ridículo. Además, la mayoría siguen la serie por la historia. Es que la verdad la historia es tan bien. Me gusta muchísimo la historia. Por eso no nos costó nada. Y ya está. Hemos acabado con los ruidos del señor Makoto. Ahora vamos a seguir hablando con él. A ver si cuando nos sube de nivel el ruido de los caram... O sea, el ruido no. El pin de los caramanos. Arriba, Makoto. ¡Saltrase de esta! Estos pins no parecen el comienzo de una nueva moda. ¡Pero mi trabajo es hacer que lo sean! ¡Eso es el espíritu! ¡Venga! Ese pin... ¿Se parece a este? ¿Esto es lo que quiere anunciar? Puede que esto sea para la misión. A mí me parece un pin normalito. A nadie le va a interesar su anuncio. Eso seguro. Pero el tío es experto en esto, ¿no? Seguro que tiene algún plan. Parece que no. Vale. Primero voy a regalar pins. Y llenar la ciudad de hombres de anuncio. Y para llamar la atención... Necesito un eslogan guay como el que leí en ese libro. Veamos qué tal. Estarás paralizado. Ven a pillar material caliente. ¿Qué basura eso? Increíble, tío. ¡Perfecto! La jerga del momento. Si hago que corre la voz sobre los pins... Seguro que miran el anuncio. Eh... ¡No! Van a pensar que está aspirado. ¿Ven a pillar material caliente? ¿Eso es una que quieras pillar cachos? ¡Ay, le dio! Y los pins... ¿Los que sean algo interesante? Nadie los va a comprar. Deberíamos... Deberíamos intervenir. Vale. Eh... Increíble, tío. Material caliente. Estarás paralizado. Vale, pues... Eh... Tenemos que hablar con... La gente. Bueno, con estos dos. Esto... Perdona. ¿Mmm? Yo... Eh... Tú... Eh... Sota? O sea... Me está hablando ese chico. ¿Qué? Disculpa. Oh... 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 ¿Qué se te ha perdido, pringado? ¿Buscas problemas? Vale, ya. ¿Tienes algo que decir a mi nao? O sea... Has dicho que cree que soy guapa. ¿No? ¡No! No dije eso. No pienso en eso para nada. ¿Qué? ¿No lo piensas? Disculpa. Ah, no, no, no. Ella es guapa. Pero... No, sabes... Ah... ¿Sabes que sería muy bueno? Poner... Mmm... Material caliente. Pero no. Eh... No me acuerdo que había que decir. Increíble, tío. Vamos a probar con esto. Increíble, tío. ¿Eh? Increíble. Disculpa. Eh... El libro. Estaba en mi libro. Deja de balbulfear, perdedor. Ay... Yo solo... No importa. Bueno, ahora vamos a probar con... Eh... Estarás paralizado. Estarás paralizado. ¿Perdona? Quiero decir... Mmm... Mi... Mi abuelo. Es... Es mi abuelito. Está totalmente paralizado. ¿Paralizado? Por su artritis. El pobre se castiga a sí mismo porque nadie lleva esos pins. Cuando le veo temblar sintiéndose culpable, yo... Yo solo... Ah, abuelo. Así que... Eh... ¿Me haríais un favor? ¿Y llevaríais unos de estos pins por mí? Venga, vale. Wow, ¿en serio? ¿Cómo te llamas? Me llamo Makoto Miki. Mis amigos me llaman Nick. Nick, eres un buen hombre. Sí, o sea... Ha sido mi compañero... Un conmovedor. Regalando estos pins por tu abuelo en el cruce. Eres la bomba, colega. O sea, creo que estoy enamorada. Que... Pah. Llevaremos tus pins. Será un honor. Gracias. Siga así, Nick. Nosotros te apoyamos. Espero que tu abuelo sea... Se anime. ¿Quién? Oh, y yo también espero que se anime. Bueno... Eh... Luego os voy a explicar una cosa. Wow, hoy estoy que me salgo. Bien, hora de anunciar esto en otra parte. Parece que ha funcionado. ¿Tú crees que un pincoma este va a triunfar? Más nos vale. Es nuestra misión. Sí. Josiki. Tienes menos vida que unas castañuelas ahora mismo. ¿A dónde habrá ido este hombre? Supongo que se habrá... Metido por aquí. Vamos a probar. Eh... No me acuerdo. Mira. Bien. Este parece un buen sitio. Ahí hablamos otra vez. Pues vamos a hacer. Antes de nada, os voy a decir algo. Que los dos tíos que íbamos antes, el pijo y la pija, o bueno, sí, no. Más bien la pija y el... Es que, hostia, no sé cómo referirme a ellos. Bueno, los dos pavos de antes es bastante raro porque ahí los pudo ver Makoto. Y otras veces vais a ver que podéis hablar con ellos. Ah, claro, coño. Podéis hablar... Oh, no, 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 no. Ahora que lo pienso. Vale. Estoy confundida. Olvidarlo. Pero creo... Es que no sé segura. ¿Oh? Ese chaval cojo uno fijo. ¡Eh, chaval! ¡Guau! ¿Eh? Déjame adivinarlo, tío. Quiero ser uno de mis... Es la... Es la... Es la... Es la muráis. Es eso, ¿no? Eh... Yo no... No seas tímido, pero sí mola. ¡A jugar! No, no estoy para aquí para... ¿Cuál es tu truco favorito? Pero... ¿Cuál es tu clasificación? Yo... Yo no lo sé. Vamos a probar. Eh... Increíble, tío. Increíble, tío. ¡Guau! ¿Eh? ¿Quién es este pin? Oh, ¿este? Sí. Y dime dónde lo sacaste. Bueno. ¿Cuándo tiene el ataque? Eh... Increíble, tío. ¿Hablas en serio? ¿Y qué hace de su defensa? Increíble, tío. ¡Guau! ¡Tío! Tú y yo tenemos que luchar. ¡Quiero ese pin! ¿Eh? ¿Preparando? ¿Slam? ¡Ya! ¡Yu-ju! ¡Gané, tío! Deberías practicar más. Si solo te centras en los pins, nunca serás un verdadero slamurai. Me quedaré este pin. ¡Para el saco! Eh, pero... ¿Está bien? ¿Funciona? Bueno, eh... ¿Qué queréis que os diga? Eh... Tenemos que hablar con este hombre. Más preguntas no. ¿Queréis pasar? Tráeme tres pins de metal raro. El ruido número 58 los tiene. Cambia tu dificultad a normal. Pues... Creo que ya la vamos a dejar aquí. Antes de nada... Eh... Espera, vamos a ver cuál es el ruido número 58. A ver si lo tenemos aquí agregado. Eh... Iba a hablar... No me acuerdo de qué cosa. Lo tenemos aquí, el número 58. Pues no, no lo tenemos. A ver, ¿qué número es este? Esto... Número 37. Pues más para abajo. Vale, este es el número 61. Vale, el número 58 es el pajarito. Así que bueno. Vamos a echar un par de combates. Y ya lo dejamos por hoy. Eh... Lo que os iba a hablar. El chico ese... Bueno, el niño ese antes. Eh... Habló de un deporte de pins. Y echó con Makoto una partida en que no se haya visto. Más adelante en el juego. Vamos a echar partidas de ese juego. Yo la verdad se me da fatal el slam. Pero tenemos que jugarlo. Eh... Hay una parte que es obligatorio jugarlo. Así que bueno. Yo os aviso de que soy terriblemente mala. Bueno, vamos a echar dos o tres combates. Y ya luego consigo las piedras fuera de pantalla como suelo hacer. Pero bueno, vamos a poner un poco... O sea, vamos a luchar un poco ya que estamos aquí. Que hacemos de todo menos luchar en el juego. Y bueno. ¿Qué más os puedo contar? Pues realmente no. Mira, wow. Están haciendo propaganda al juego. Eh... Ya nos queda muy poco para acabar la semana. Eh... Supongo que en tres capítulos ya la acabamos. Ya que suelo dividir los capítulos en dos semanas. El problema es que tengo miedo de que algo... Eh... Me dé algo de dificultad y me queda atascada ahí. A ver qué conseguimos. Eh... Ningún objeto he tenido. Vale. Antes quiero mirar una cosa. Vamos a mirar aquí. Esto... Dominados. Y se supone que por aquí... Igual tengo algún pin piedra. Un pin... Un objeto crucial. Eh... Pues no tengo ningún pin de esos tan raros que dicen. Y sí, tengo una dificultad normal. Aquí abajo lo pone. Por si acaso. Bueno. Vamos a echar... Eh... Un par de combates más. Vamos a hacer... Esto... ¡Ay! Una cadena de dos. Quería hacer una cadena de cuatro, pero no lo conseguí. Eh... Lo de las mejores marcas. Esto influye... O sea... Eh... Ya os lo conté que las marcas influyen al poder de los pins. Pues... Cuando sale eso significa que ese pin hay tiene más poder. Y a veces el poder baja. También la ropa que llevas influye bastante con... Con la marca de la zona. Además que tú puedes cambiar de esa marca. Es todo bastante... Curioso, la verdad. Así que bueno. Vamos a acabar rápido. Porque encima hay ruido por la calle. Ya tengo ruidos aquí. Pues más ruidos por la calle. Porque claro... Eh... A pesar que vivo en un piso alto. No, no, no. La gente tiene que hablar a pleno pulmón. Para que yo me tenga que enterar de sus conversaciones. Así que bueno. Eh bueno, en este caso son niños. Qué demonios. Menos mal que ya empezaron las clases. Es un poco cruel esto. Y algunos me olvidaréis por decir... Ah... Qué ganas de que empiecen las clases. Pero sí, es así la vida. En fin. A ver. Ya nos queda poco para acabar. Y... Ya nos despedimos. Cuando acabéis. Me gusta mucho cuando hago el ataque giratorio de... De... De dar golpes. Porque es como... Si hiciera un helicóptero... No sabía explicarlo. A ver si lo puedo volver a hacer. Nada. No lo puedo llegar a hacer. Ah mira. Sí. Aquí está el pájaro. Bueno. Hay dos pájaros. Vamos a usar el límite. Yo lo llamo límite. Pero en realidad no es el límite. Tiene otro nombre. El ataque final. Y bueno. Ahí ya está. Uy. Aún nos queda uno. Bueno. Ya está muerto. Perfecto. Pero no nos dieron nada. Creo. A ver. Pues sí. Mira. Nos dieron un metalrado. Necesitamos tres de eso. Así que bueno. Ya para el siguiente capítulo ya tendré todos los metales raros. Y espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y hasta la próxima.